Hola amigos Sportrim, bienvenidos al resumen y tabla de posiciones de la fecha 27 de la Bundesliga de Alemania, esta Bundesliga que está de candela por el título, ingresos a la Champions, a la Europa League, por no descender, la verdad que cada partido es una final y está jugándose de tal manera, así que vamos de inmediato con esta fecha que ha estado impresionante y empezó la jornada el viernes 22 de mayo a la 1 y 30 de la tarde hora peruana por si acaso en el estadio olímpico de Berlín donde se juega el mini clásico de la ciudad entre el Gerta de Berlín y el Unión Berlín y acaba con una goleada espectacular 4 a 0 del Gerta, obviamente fue un partido de cabo barrado dominado por este equipo del Gerta que la semana pasada ya mostró buen fútbol ahí y acá también lo sigue demostrando frente a la Unión Berlín que sinceramente no se le ve muy bien el parón, le ha hecho muy mal este equipo que está regular, está jugando pésimo ahí no debe ser de que se complique con el tema del descenso, la cuestión que los goles fueron todos en el segundo tiempo, miren que les costó a este Gerta ganar a los 51 minutos aparecería Veda Iviscevic, parece una de las figuras del Gerta para poner 1 a 0, luego a los 52 se ponía Dodi Luquevacchio el 2 a 0 en 2 minutos 51-52 se acabó el partido, ya fue muy poco lo que puso el Unión Berlín, incluso aparecía el tercero con Matius Cunha a los 61 para poner 3 a 0 y finalmente cuando casi acababa el partido a los 77 minutos ponía Dedrick Boyata el 4 a 0, repito una muy justa victoria que si bien el Gerta está un poco complicado para ingresar a Europa League la siguiente jornada, quien sabe en las últimas fechas podría agarrar un envión anímico y de buen fútbol y poder ingresar y arañar el ingreso a copas internacionales, pasamos luego al sábado 23 de mayo a las 8 y 30 de la mañana, le he hecho ya hora peruana, en el estadio Borussia Borussia Dortmund, donde Gladbach de esta ciudad recibía a Leverkusen y acaba ganando el visitante por 3 a 1, para mí yo le dije a este iba a ser el partido de la fecha y creo que no decepcionó, la verdad con muchos goles, muy entretenido, de ir y vuelta hasta la parte final no sabía muy bien quién iba a ganar, a pesar que al peor tiempo jugaba muy bien el Leverkusen, de hecho se pone arriba el marcador con gol de Kai Havertz, a los 7 minutos esta figura de Leverkusen, que no creo que esté mucho tiempo aquí en el equipo de Alemania ponía el 1-0 y después esto fue bastante, mucho más fútbol lo que presentó Leverkusen que el Gladbach, sin embargo en el segundo tiempo aparece el fútbol del monje Gladbach del local, que a pesar de que estaba sin público, empezó a jugar mucho mejor, tanto así que empata el partido Marcos Turán, el hijo del gran Lilian Turán, el 1-1 ponía y después de esto fue un partido de ir y vuelta que cualquier lo pudo ganar, incluso hubo un penal me parece a Turán, el cual le da un agarrón, no puede rematar bien y al final no cobran nada y sin embargo la otra área contraria, aparecería un penal, este caso por VAR, que la verdad me deja muchas dudas, sin embargo no importa a Havertz, que pone el 2-1 para Leverkusen, su doblete, ya estaba arriba el equipo del Bayern Leverkusen y la partida acá ya fue muy complicado para el Gladbach, dejaba mucho espacio en el VAR de atrás y así que en un contragolpe aparecería Sven Bender a los 81 minutos para poner el 3-1, una victoria la verdad me parece, no yo voy a decir un error arbitral, pero sí, yo creo que si es que se había un empate de este partido, creo que era más justo, porque los dos mostró un buen fútbol. Pasamos luego al Swerwald Stadium, donde el Friburgo recibía al Verde Bremen y acá se da el batacazo porque gana el Verde Bremen en contra de todas las apuestas, este Friburgo que la semana pasada le sacó un buen resultado, ahora no puede ganar de local, de hecho pierde y pierde también el acceso a la Europa Lijas y le ganaba a uno de los coleros del campeonato como es el Verde Bremen, este Friburgo podría haber ingresado el siguiente año a Europa, sin embargo va a perder un partido que la verdad es medio injusto, porque este Bremen metió el gol a 19 minutos a manos de Leonardo Wittencourt, que ponía 1-0 para el equipo del Verde Bremen, buen remate cruzado, pero después fue todo del Friburgo, de hecho el segundo tiempo no remató ni una sola vez al arco del Verde Bremen, se dedicó a defender y a pesar de que incluso tuvo un jugador menos por la expulsión de Garfred a los 88 y un gol anulado por VAR a Manuel Goulde del Friburgo, que bien pudo empatar este partido al final los Lagartos mantienen la victoria de visita y saca una victoria que repito es como agua en el desierto, les viene muy bien, están a 5 puntos de escalar a esa posición de repechaje con el equipo de la segunda división, así que el Verde Bremen que la se va a pasar la verdad decepcionó bastante en su partido local, ahora gana de visita y quien sabe, el equipo de Claudio Pizarro, que ya está confirmado que no tiene el COVID, podría regresar en las siguientes semanas y ver algunos goles del bombardero que podrían saber el equipo del Bremen del descenso, así que veremos que pasa las siguientes fechas, pasamos luego al estadio Wendteler Arena de Paderborn, donde el equipo local recibía al Hoffenheim, partido complicado para el Paderborn, que es total colero de esta Bundesliga, sin embargo saca un empate, diría que valioso, porque viendo el partido fue todo el Hoffenheim, a este Paderborn muy poco fútbol, muy poca generación, pocas llegadas, apenas fue el gol y no mucho más que eso, sin embargo este partido lo abre el Hoffenheim a manos de Robert Schof a los 4 minutos, parecía que estaba encaminado y era una buena aventura el Hoffenheim para poder tratar de pelear ese cupo a Europa la siguiente temporada, sin embargo a los 9 minutos aparecería Denis Cerberni para poner el empate 1-1 y después todo fue de este equipo del Hoffenheim que tiene mucho mejor juego, mejores jugadores también, viene anímicamente creo superior que este Paderborn que parece que está ya desahuciado y rumbo a la segunda división, la cuestión que este partido no lo puede abrir el Hoffenheim a pesar de que todo era del equipo azul, lamentablemente no puede encontrar el desequilibrio y sea un empate que a ambos le sabe a muy poco, el Hoffenheim no va a poder ingresar la siguiente jornada a Europa, va a ser muy complicado y el Paderborn se hunde cada vez más, es un equipo que ya está a 8 puntos de ese posible repechaje con segunda división y sabiendo que faltan pocas fechas y muchos partidos de visita, este Paderborn me parece que está complicadísimo y es el amplio favorito para descender. Pasamos luego al estadio Volkswagen Arena de Wolfsburg donde el equipo local recibe al Borussia Dortmund y este era uno de los partidos tan interesantes para ver, lo gana el Dortmund 2-0 con mejor fútbol pero me parece que debió un poquito más de fútbol del Wolfsburg, yo pensé que iba a jugar un poco más, que iba a hacer un poco más de presión al equipo amarillo, sin embargo el Dortmund mete el gol, lo domina después y sinceramente una victoria muy justa, el gol justamente fue a los 32 minutos de Rafael Guerreiro, que la verdad está jugando también muy bien, a partir de acá el Dortmund regula el partido, el primer tiempo en el Wolfsburg, la verdad le repito muy poco fútbol, la segunda mitad supongo que el técnico le metió un café cargado a sus jugadores del Wolfsburg, empezaron a presionar al Dortmund, sin embargo el Dortmund con mucho más peso ofensivo, a los 78 minutos aparecería Hakimi con el 2-0 y después esto fue muy complicado para el Wolfsburg, ya se le vino la noche y fue muy difícil y el Dortmund cierra una victoria que lo pone a tiro de gracia del Bayern Múnich, las siguientes jornadas se enfrentan a ambos y podría en ese partido definirse el campeón de la Bundesliga, así que esperemos que pasará la siguiente fecha. Pasemos luego a las 11 y 30 de la mañana hora peruana en el estadio Allianz Arena de Múnich, donde el equipo local del Bayern y el puntero le gana por 5 a 2 en un buen partido al Eintracht de Frankfurt, un encuentro que obviamente el local, este Bayern Múnich quiere conseguir su octavo título consecutivo de Bundesliga, le gana fácilmente, este partido la verdad que el Frankfurt apareció en su último tiempo, pero el primero fue totalmente dominado por el Bayern, de hecho aquí ya se cimenta la oleada, empezó temprano con Leon Goretzka, a los 17 minutos ponía el 1-0, luego Thomas Müller a los 41, el 2-0 y a partir de acá era muy difícil para este Frankfurt, encima del segundo tiempo aparecería Robert Lewandowski a los 46 minutos, el 3-0 y ya está todo y la peda, ya no había nada que hacer en este partido, sin embargo aparecería Hintreger con un doblete a los 52-55, más que todo sobró de pelota parada y no mucho más que eso, no había generación de fútbol en este Frankfurt, ponía el 3-2 la cosa, se ponía picante un partido que parecía dominado por el Bayern, sin embargo aparecería Alfonso Davies a los 61 para poner el 4-2 y luego con un autogol del mismo Hintreger, el que hizo el doblete, también se pone el tercer gol, pero en este caso fue un autogol a los 74 minutos y pone el 5-2, le repito, este Bayern a pesar de que gana este partido casi caminando, el primer tiempo no opone mucha resistencia a este Frankfurt, se ve un poco endeble la defensa, así que el siguiente partido repito que será entre contra el Dortmund, justamente en Dortmund, esperamos que es un buen partido de vuelta y que por ahí se puede dar un batacazo, pasamos luego al domingo 24 de mayo a las 6 y 30 de la mañana, hora peruana, en el estadio Belting Sarina de Gelsenkirchen, donde el Schalke 04 era local, recibía al Augsburg que estaba pegando el descenso y le gana el Augsburg por 3-0, la verdad esto me impresionó bastante porque no pensé una golea tan grande en un equipo como el Augsburg que la verdad mostró muy poco fútbol la semana pasada y le mete una goleada en su estadio, a este Schalke la verdad le ha venido pero bastante mal, imprecisos, faltos de fútbol, de físico también, partido sinceramente que a pesar de que el Schalke lo domina desde la posesión de balón, no genera jugadas claras, de hecho la segunda mitad llegó mucho más y con mucho más peligro este Augsburg donde ahí explica la goleada que el Schalke, todo empezó en peor tiempo con un golazo de tiro libre a los 6 minutos de Edward Lowen, ponía el 1-0 para el Augsburg y después esto fue muy complicado para el Schalke, le repito con su posesión pero casi infructifera, no hacía mucho daño y encima en el segundo tiempo aparecería Noa Joel Sarens a los 76 minutos para poner el 2-0, la verdad que buen gol aquí contragolpe y el 3-0 a lo parecido otro contragolpe a los 91 minutos Sergio Córdoba ponía el 3-0 y le repito esto para mí es un batacazo porque hasta la semana pasada desde Schalke estaba ingresando a Champions, ahora se queda sin nada, el Augsburg era el de los claros favoritos para pelear el descenso y si bien todavía está un par de partidos de salvarse, todavía es un equipo que con muy poco fútbol creo que saca un resultazo acá de Gelsenkirchen, pasamos luego a las 8 y 30 de la mañana en el estadio Opel Arena de Mainz donde el equipo local el Mainz 05 recibía Leipzig y le meten 05 de verdad este Leipzig, es el partido creo con mayor diferencia futbolística hasta ahorita en la Bundesliga, no sé de que se arruinó la cuestión que este Leipzig cuando le dejas que te domine la posición y te mete a los goles y encima si hay jugadores como Timo Werner que están enchufados te pintan la cara, no hay nada, no hay como detener este equipo de Leipzig como repito, cuando se juntan esos factores es muy difícil ganarle a este equipo de Leipzig si bien no es un equipo plagado de estrellas, un equipo que si tiene buen funcionamiento y todo empezaba temprano, apenas a los 11 minutos aparecería Timo Werner, le decía la figura de este partido, ponía el 1-0 para el Leipzig que hasta ese momento era bastante justo porque a pesar de que era apenas 10 minutos ya se había un mejor juego elaborado de este equipo de Leipzig, luego aparecería Poulsen que seguramente muchos perones nos recordamos del mundial, a los 23 ponía el 2-0 otra figura de este equipo de Leipzig, luego a los 36 minutos aparecería Savitzer para poner el 3-0 apenas en medio del partido ya está ya decantado no había mucho que hacer este Mainz que mostró muy poco fútbol a comparación de la semana pasada un partido que estaba perdiendo y al final saca un empate, sin embargo ni el coraje ni la fuerza, nada en verdad este partido me parece que el Mainz hace clavalar de que hay una ruptura en este plantel, no sé qué pasa con el técnico, la cuestión que se ve muy poco fútbol en este equipo y mucho más cuando Timo Werner aparecería a los 48 minutos para poner su segundo en el marcador, el cuarto de Leipzig y no contento con eso, el mismo Timo Werner a los 75 minutos puso el 5-0 en el marcador, su tercero, su hat-trick se lleva la pelota, bueno en este caso no va a llevarse la pelota porque no estaba permitido por el protocolo, la cuestión que ponía el 5-0, muy justa victoria y que si bien está un poco alejado del Bayern en la pelea por el título, creo que este equipo, le repito, cuando está enchufado, cuando las figuras están funcionando, cuando meten gol, la posesión, un equipo que va a ser muy difícil ganarle tanto de visita como de local, y para acabar toda la jornada de la Bundesliga, vamos al estadio Ren Energy Stadium a las 11 y 3 de la mañana, hora peruana, donde el Colonia hacía de local y empata 2-2 con el Fortuna Düsseldorf, era un partido que en la previa este Colonia era favorito por ser local, estar mejor en la tabla, de hecho este Fortuna Düsseldorf está en el puesto de repechaje para ver si se queda o se va a la segunda división, pero un partido que el peor tiempo estuvo medio flojo, solamente el gol del Fortuna a los 41 minutos por parte de Kenan Caramán, ponía el 1-0 arriba y en ese momento no había mucha justicia en el marcador, sin embargo en la segunda mitad este Colonia sale con todo a buscar el empate, le cobran un penal a los 58, pero lamentablemente Mark Ut, el delantero este del Colonia, le paran su penal y encima de esto aparece el segundo del Fortuna, a los 61 minutos Eric Tommy ponía el 2-0, era un baldazo de agua fría porque en esa segunda mitad jugaba mucho más el Colonia, dominaba posesión, llegaba al arco, parecía que se lo veía anoche, sin embargo en los últimos 2 minutos le empatan al Fortuna, primero apareciera Anthony Modeste, a los 88 minutos ponía el descuento y a los 91 cuando jugaba añadir posición, John Córdoba ponía el empate 2-2, o sea que le pone un poco más de justicia este partido porque sinceramente fue mucho más el Colonia, un equipo que tiene mejor juego en conjunto, sin embargo este empate le sale muy poco, lamentablemente no va a poder seguir en las dos jornadas siguientes ingresar a Europa y el Düsseldorf tampoco no le sabe muy bien este empate porque no lo saca de la zona de relegación, así que veron que pasa en las jornadas finales. Y si vamos a la tabla de posiciones vamos a encontrar que como puntero está el Bayern Múnich, está con 61, está alejado del Dortmund pero en la siguiente jornada se enfrentan ambos y podría reducirse esa distancia, el Dortmund que está con 57, el Leipzig que está con 54, un poco más complicado que lo encuentre o lo alcanza el Bayern, luego sigue el Everkusen que le dio el gran salto de esta jornada y está en Champions con 53, el Gladbach que lamentablemente no se pudo mantener en esa posición de Champions, ahora está en Europa con 52 puntazos, luego sigue el Wolfsburg con 39 que le quitó el puesto la semana pasada al Schalke que la verdad está en picada libre, el que sí pudo ingresar esta jornada es el Freiburg pero lamentablemente perdió lo decíamos con el Bremen, está con 37, al igual que el Schalke le decíamos que con muy poco fútbol la verdad está hundiendo más y más, luego Hoffenheim está con 36, que esperamos que también pueda pelear pues sus grupos a Europa la siguiente temporada, luego el Colonia con 34 se está desinflando al menos las chances de ingresar a copas internacionales, luego sigue el Hertha con 34 también, el Augsburg con 30 puntos, el Unión Berlín con 30, dicho ya que a partir del Augsburg están jugando ya el descenso, luego sigue el Unión Berlín con 30 le decíamos, el Frankfurt está con 28, el Mainz con 27 a 3 puntos, nomás se encuentra el Fortuna que lamentablemente se deja en los 3 puntos en Colonia, luego ya en puestos de descenso están el Verde Bremen con 21 pero a 3 puntos a la siguiente jornada va a ser clave para los Lagardos que con una victoria y una derrota del Fortuna podrían ascender a esa posición de repechaje y como último se encuentra el Padermor que con 18 puntos, la verdad que no tiene fútbol, no tiene coraje, la verdad no encuentro un motivo por el cual este Padermor pudiera quedarse en esta primera división. No se olviden amigos de Sporting que aparte de la Bundesliga estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, si es que hubiera o que ojalá que haya, también la selección peruana que ojalá este año está jugando eliminatorias para Qatar 2022 porque estamos en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Zulfuro32, Japallán Huarca, Quique Cardoza, Pedro o José Fernando Seminario Feria, Darex OMG, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Alberto Linares, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Vasco Romero, Gustavo Espinosa, Valentín Omar Inga Reyes, Jesús Villanueva, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. ¡Suscríbete al canal!